hola soy abel hernández y estoy de vacaciones buenas tardes buenos días buenas noches sean bienvenidos a este programa soy abel cebu y abel cebu y estoy haciendo el chavo rojo a ver hernández para servirles y pues resulta que estoy de vacaciones ya algunos sabían ya lo había dicho en anteriores episodios y pues realmente quiero hablar hoy de la diferencia entre como veía pues un chavo en las vacaciones como veíamos desde los digamos hasta los 29 años 30 años como veíamos las vacaciones como las vemos ahora no sobre todo los que entramos al área laboral sobre todo los que no somos ricos los que no nacimos en cuna de plata y que tenemos que chingar le para poder comer entonces este es muy muy marcada la diferencia de cómo vivíamos también hace dos décadas hace tres décadas los periodos vacacionales y como los vivimos ahora no todo 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 ha cambiado y la tribu chaburruca sabe bien que nos educaron para un mundo que ya no existe para empezar pues antes cuando era niño y hablando de niñez niñez en toda extensión de la palabra cuando somos niños pues solamente tenemos que estudiar no es nuestra única obligación que ojalá nos explicaran de manera ojalá que nos dijeran es que tú tienes tú tienes un trabajo todos tenemos un trabajo aquí en en esta en esta vida todos tenemos un trabajo en esta familia todos tenemos un trabajo en esta casa en este hogar y tu trabajo como un morrillo como chavo como niño es estudiar es prepararte ir a la escuela y no darnos tantos problemas pinche chamaco cabezón entonces este pues esa es una de las de las primeras situaciones que que deberían de hacernos entender de una manera inteligente los los padres aunque bueno no todos los padres fueron a la escuela no todos los padres fueron terminaron la primaria no todos los padres terminaron la secundaria mucho menos todos los padres terminaron la preparatoria y muy difícilmente todos los padres terminaron la universidad entonces desde ahí pues ya 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 llevamos este una una un déficit educativo y desde ahí nos empiezan a caer los pecados de los padres no entonces este pues resulta que cuando eres niño pues tu única obligación es estudiar entonces cuando cuando llega el periodo vacacional esa esa obligación se acaba esa obligación se exime esa obligación pues pierde su razón de ser porque tú ya fuiste a la escuela y como la escuela no trabaja no hay clases no hay nadie que te que te exija o no hay nadie que te califique las las notas y todo eso pues pues tú te haces guaje no te haces guaje bien bonito y entonces cuando 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 puedes pues pachanear la entonces depende de dónde vivas en el df planeta ya hace muchos años que a los niños no los dejan salir es muy difícil que un morrito ande en la calle como si nada pero pues depende la colonia en colonias céntricas en colonias de donde hay mucho carro pues si no te dejan salir saludo a miguel hernández que en acapulco no lo dejaban salir ni a la vuelta de la esquina porque no lo fueran a atropellar este y pues este así se van gastando las situaciones no entonces también en 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 colonias más 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 este pues menos transitadas con menos gente pues ahí los chavitos pues si andan en bicicleta andan 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 este para ir para abajo en las semanditas y pues empiezan a dar cuenta de cómo es la vida de adolescente digamos y pues este pues es un poquito más más diferente todo toda esta situación no entonces te das cuenta de cómo 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 cambia la la vida cómo cambia la sociedad y cómo cambia cambia todo entonces este resulta que los niños de provincia pues depende de dónde viven si bien en el bosque por ejemplo digamos una ciudad más conocida como tepoztlán como cuernabaca pues también se dedican a hacer excursiones se dedican a andar jugando fútbol se dedican a andar andar este todo el día para abajo y pues resulta que en lugares como si guatanejo como guerrero como como tecpan como tuya como san jerónimo que muchas personas de ahí son los que me están escuchando pues era era cosa dice al río cosa dice a la playa era cosa de de entrarle bonito a a todas estas situaciones de de pasear no pero en tu propio pueblo es excursionar y pues este hacer 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 este conocer 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 toda la naturaleza con centro naturaleza increíblemente aún en nuestros días mucho más hace 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 20 30 años y hay niños de ciudades grandes como como este monterrey como cuernabocano como guadalajara como el df que no conocen en las vacas solamente más que dibujitos que no conocen el mar más que más que en el dibujitos perdón este y nosotros no conocemos las grandes ciudades no conocemos los los lugares para ir a vacaciones como ellos y pues también las vacaciones también también dependen de a qué se dedican sus padres no es son situaciones un poquito diferentes porque aunque todos tenemos el mismo periodo vacacional si tu papá es este asalariado trabaja en el gobierno este trabaja como maestro tiene tres periodos de vacaciones definidos y este y un poco más largos en semana santa en verano y en diciembre y este las personas por ejemplo si chicos si alguien tiene un negocio una una gran tienda de abarrotes un almacén este una tiendita miscelánea pues realmente ahí no te puedes mover a menos que juntes dinero a menos que te rices a perder clientes porque los comerciantes realmente no descansan tienen que seguir vendiendo porque si no no hay ingreso o gente como yo que tiene una escuela una escuela privada de noche a sea de canto ya sea de baile ya sea de de equis cosa este un gimnasio pues ahí si no puedes no tampoco puedes descansar porque si no trabajas no comes no comes entonces esas diferencias entre entre vacaciones tal vez puedas moverte una semana tal vez puedas moverte unas una quincena tal vez hay personas que podían moverse hasta un mes no de vacaciones y no había tanto problema porque bueno en este periodo vocacional precisamente este de de verano por lo regular eran dos meses completos a veces hasta dos meses y medio de vacaciones que le dan por ejemplo a los maestros que mi familia proviene de mí para que es maestro o es nuestro jubilado pero pues a él si le dan este tipo de prestaciones y pues cuando nosotros salíamos de vacaciones pues era muy común que que este que nos movíamos todo todo ese tiempo no todo ese tiempo nos movíamos y este íbamos íbamos de vacaciones este a texpan de galeana donde pues pasábamos dos meses y era era delicioso vivir dos meses en 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 este en provincia ahora hay que hay que aclarar algo chilango hay dos tipos de chilango y distintos tipos dos formas de ver a los chilangos este chilango se le llama a la persona de provincia que este que fue a vivir al df a él se le llama chilango entonces hay muchos chilangos los que nacieron ahí son de feños o en este caso ya cuando cambió el nombre son sdmx entonces este los que nacieron ahí son de feño yo 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 podría ser de feño si yo viviera allá pero yo nací en el df pero sí y ahora que yo nací en el df y vivo en provincia soy chilango no entonces son dos formas de de definir un chilango aunque pues este aunque no nos quieran este sí yo sé que decepcionan muchas personas o chilango ni modo que le vamos a hacer entonces este nosotros con mi familia teníamos la oportunidad con muchas otras familias chilangas de que tus abuelitos vivían en provincia puedes ir las caldas a mi potasí gualajara etcétera 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 entonces tienes la ventaja de que nosotros bien los abuelos viven en guerrero entonces vámonos a este guerrero no vamos a guerrero a este a vacacionar y tienes la ventaja de que no gastas en hospedaje gastas mucho menos en comida debes de llevar menos dinero que si un hotel te costaría mil pesos la noche pues este acá no gastas ese dinero entonces tienes chance de conocer ir a la playa ir a los ríos ir a los bosques ir a la provincia en ese con esas ventajas es muy 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 positivo no entonces este pues así es como van van cambiando las sinergias sociales es como van 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 cambiando toda la forma de vacacionar en este en 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 la sociedad mexicana no entonces esa es esa es esa es una de las cuestiones que que quiero poner a la mesa otra otra situación que que también me llama la atención este es que es muy diferente como 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 de acuerdo a la zona geográfica a la que vas este como ven la vida de manera diferente lo digo porque yo podía y venía acá guerrero a pasar las vacaciones en nuestras vacaciones podríamos ir al estado de méxico y entonces este los niños cuando te juntas con otros niños de que tú no que tú no tratas por lo común este tiene otras formas de ver la vida tiene otras formas de vivir no tiene otras formas de platicar incluso en todo lo que son chaneques todo lo que son este fantasmas todo lo que son cosas del río cosas del mar pues en el df no no había la posibilidad de de conocer gente que te platicarán ese tipo de situaciones y pues aquí sí este y por el contrario tú tú te enriqueces la cultura de los niños con los que te juntas por por acá cuando cuando tú les platicas lo que ves lo que vives en el df no en una ciudad grande también y así es la situación entonces antes tenemos más 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 periodo de vacaciones antes éramos más más este pondríamos más chance de descansar teníamos más chance de de echar la la fiaca no de echar la hueva en las vacaciones cosa que ahora pues es un poquito más complicado porque el capitalismo se ha movido y ha hecho que todos tengamos que trabajar y este que nos movamos por el capital este y nos vamos por el recurso no y por la comida y pues prácticamente pues hay que corretear el bolillo y aunque no nos guste entonces esa es la situación ahora yo estoy de vacaciones y ya estoy un poco enfadado a mí no las vacaciones me hacen me hacen me hacen mal porque me pongo de ocioso y me pongo a este anota a una 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 historia una espiral cae caigo en una espiral de de ociosidad caigo en una espiral de de ir hacia la hacia la flojera y si yo toco fondo es muy difícil volver a recuperarme y ya estoy ahí ya estoy ahí no sé a los que me escuchan quién más le pasa pero pues ya tengo prácticamente dos semanas de vacaciones entre comillas bueno vacaciones porque tengo menos trabajo tengo tengo menos menos horarios de clases y este y la mayoría de los de los clientes que tengo o alumnos como les quieras llamar pues este pues se van de vacaciones y profe ya no voy a venir voy a venir unos dos semanas y todos salen más o menos las mismas fechas y entonces cuando yo empiezo a tener más paz tiempo libre pero a mí el tiempo libre me hace mucho daño el tiempo libre me hace mucho daño porque este puedo puedo llegar a a pensar cosas que no son mi mente vuela mucho mi creatividad empieza a pensar cosas que no debe y empiezo a pensar yo estaría haciendo esto y estaría haciendo el otro y pues no 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 es muy benéfico para mí está estar estar de ocioso no ahora caigo en una espiral de este de su ciudad empiezo a postergar las cosas bueno ya ven que yo estaba muy muy entusiasmado con el entrenamiento iba muy bien entrenando y de repente no llegan los chavos con los que entrenaba porque ya se fueron de vacaciones y empiezo a dejar no mañana entreno y mañana entreno y mañana entreno y mañana entreno y resulta que ya llevo dos semanas sin entrenar ya llevo tres semanas sin entrenar y me aflojero me aflojero y no hago no hago maldita la cosa con mi vida entonces eso sí está 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 difícil no está 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 cañón entonces me se me complica mucho se complica mucho ahora aunado a eso empiezo a comer empiezo a buscar la mañita la fruta la el dulcita el dulcito el refresquito y vamos a salir una salida para para son vacaciones vamos a salir y es que las vacaciones solamente están en tu mente las vacaciones solamente están dentro de tu cabeza tú puedes seguir trabajando yo yo sigo trabajando de cierta manera y hay personas que no tienen vacaciones o que o que tienen muy pocas vacaciones no este todos los que los que me están escuchando que trabajan este en puestos del gobierno que lograron una plaza de maestro tienen la opción de tener tantas vacaciones un mes de vacaciones si quieres pero por ejemplo tengo mi amigo mi amigo manuel conejo malo que les cantante este decidió cantante a dedicarse al gorgorito y este y él y él no tiene vacaciones es más cuando estamos de vacaciones cuando más trabajan y cuando y cuando este estamos en periodo de trabajo es cuando menos chamba le cae entonces para él las vacaciones son un poco raras y por ejemplo sus hijos que quisieran ir de vacaciones ahorita están pequeños pero cuando cuando crezcan y quieran ir de vacaciones resulta que los niños normales son los niños con un trabajo un poco más normal digamos con su papá tiene un trabajo más más normal con horarios más 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 apegados a lo que dice el gobierno este pues van y se vacaciones y sus hijos pues no porque yo tengo que trabajar si me quieres acompañar porque pues a lo mejor voy a cantar en en un en otra ciudad pues me lo llevo pero no son vacaciones como tal porque yo voy a trabajar entonces es cuestión de realidad es cuestión de 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 forma de ver la vida y forma en cómo trabaja no cómo trabaja la persona y cómo cómo tiene su sinergia social entonces yo me sumo en este en esta situación de que de que empiezo a postergar las cosas dejo de entrenar dejo dejo de de trabajar y ya pues es que me empiezo a flujerar y llega el momento en que las poquitas clases que tengo ya no me dan ganas no ya no me dan ganas de de trabajar en la mañana me estoy despertando a las 10 de la mañana me estoy durmiendo tarde este y también eso 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 es ese es 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 malo para para la salud mental no la salud mental de cualquiera estar deseoso empieza a darte vicios si digamos que que alguien se pone deseoso y empieza a ir a jugar villar por por decir un vicio menor este y empieza a gastar su dinero no solamente villar en cervezas entonces no tengo otra cosa que hacer no tengo vacaciones pero no te das cuenta que quien también tampoco tienes ingresos y te gastas el poco dinero que tienes y te gastas el 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 poco guardadito para aguantar mientras mientras llega otra vez el periodo de cobrar la quincena o del periodo de que te empiecen a pagar los clientes o el periodo de ventas largas de ventas de ventas buenas entonces todo eso todo esto se junta todo esto se hace una espiral una espiral una espiral al vacío y empiezas a a este a hacer las cosas como no como no son como no debes y pues es es algo muy difícil de de asimilar de asimilar ojalá que te estén yendo a ti bien las vacaciones ojalá que te estén te estén este acomodando por ejemplo tengo tengo mi amigo otro amigo que que él es el trabajo tiene su su trabajo normal es trabajo del gobierno digamos y este y entonces él 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 tenía planeada ya sus vacaciones el periodo normal dijo tengo 20 días de vacaciones si quieres voy a tal lugar voy a tal lugar voy a tal lugar voy a tal lugar pero resulta que para completar su gasto es freelance o sea que también lo llaman para trabajos independientes y por trae y le pagan por trabajo y entonces de repente le dijeron el cliente quiere un nuevo movimiento del trabajo el cliente quiere algo nuevo que le tienes que mover y entonces tuvo que regresarse a su casa este a trabajar es esa situación donde ese cliente y sus sus vacaciones se llegaron a perder entonces este hay otras personas que trabajamos en vacaciones y otras personas que aunque no queramos y eso es difícil es difícil pues igual date un fin de semana si si tú si tú eres los que los que los que los que trabajan y en vacaciones date un fin de semana con la línea ahora recuerdo una vez que fuimos con otro amigo a tepoztlán fuimos con otro amigo tepoztlán y este en unas vacaciones que fueron el primer el un año nuevo que pues a mí me agarró la idea loca de que yo no quería pasar el año nuevo ni navidad con la familia yo quería recibir año nuevo una ciudad nueva en una ciudad que yo no conocía en un viaje que quisiera cuando fuimos en en un año nuevo este hace como tres o cuatro años este nos fuimos año nuevo a tepoztlán este allá allá recibimos el año nuevo este subimos el cerro y todo pero cuando regresamos dijimos vamos a a pasar este a unas albercas naturales que hay en morelos no que es de regreso de regreso de regreso para 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 guerrero entonces fuimos a este a ese lugar fuimos ese lugar y este y pues había mucha gente estaba atestado de estaba atestado de de gente y este y no la pasamos nada bien no la pasamos nada bien y esa es otra de los inconvenientes de andar de vacaciones cuando toda la gente sale de vacaciones porque incluso los en los vestidores había gente fumando marihuana la la las pozas cristalinas que se ven en las fotos del de la publicidad pues ahí no se ve nada cristalinas se ven todas sucias un montón de gente chilanguitos chilanguitas morelenses y pues la neta no 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 nos gustó nada el el este el lugar entonces dijo chavo pues tenemos acapulco regresemos para acapulco no y en ese momento agarramos cositas pusimos pies en polvorosa y nos regresamos a acapulco entonces esa es esas son las situaciones que pasa cuando estás en vacaciones entonces a veces no es tan bueno salir de vacaciones a veces no es no está no estás no están este no es tan positivo por ejemplo ya cuando cumples terminas la universidad y ya ya empiezas a trabajar y tú regresas de vacaciones a tu pueblo donde donde eres resulta que no todos regresaron resulta que nosotros está el mismo dinero resulta que ya algunos están casados otros tienen hijos y empiezas a ver cómo tus amigos empiezan a a separarse de ti y tú de ellos por por las vacaciones y ya no 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 conviven igual ahora se ven un año se ven otro año se ven otro año y a veces las las realidades se separan y ya no tienen muchas cosas que platicar con ellos y estar platicando lo mismo año con año el mismo recuerdo año con año pues la verdad se vuelve tedioso y empiezas a este a cambiar ahora tú no sabes con qué tipo de personas se casó esa persona tu amigo y también influye mucho la personalidad porque ya son dos personas que viven juntos que que conviven que se ven que hablan que platican que comen incluso del mismo plato y eso cambia la persona no y no sabes qué tipo de cambio pudo detenido tú tu compañero amigo casi hermano y también y también eso influye en con los cosas que van a pasar cuando tú estés de vacaciones a esa edad no entonces es 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 algo que ustedes tomar en cuenta y cuando ya estamos chavos pues tenemos que tomar en cuenta para vacaciones cuánto ganamos cuánto 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 tiempo tenemos que las los achaques de la vida por ejemplo si tú ya no puedes subir escaleras pues ya no te conviene ya no te conviene ir a un lugar alto este ya no te conviene ir a un lugar donde donde tengas que subir escaleras no si te ya el ácido úrico te te da te da problemas y todo eso pues ya no te conviene ir a un lugar que sea alto entonces esas son las situaciones ahora con las nuevas universidades que hay por cuatrimestre tampoco hay mucho chance de tener vacaciones porque hay que hay que estudiar rápido y hay que estudiar intensamente y hay que ganar a los demás este modelos de universidad formal y pues es es algo que que no que no que no concuerda con las vacaciones ahora también de qué tipo de transporte te muevas ir en autobús a veces es bonito pero también a veces te ahorras el autobús este y te vas en el económico y pues a veces tiene tiene olores que no que no deberías de no sonar nada agradables o personas que no son nada agradables o personas sin educación y eso ya empieza a tener unas vacaciones pues un estresantes a veces en vez de de desestresarte en vacaciones te estresas más no pues ahí está la cosa ahí está la cosa esas son las vacaciones de los chavos rucos y como como estoy así de vacaciones pues estoy estoy haciendo el el tema el tema un poco un poco este un poco mucho más mucho más y se me van hasta las palabras de tan estúpido que me mi vocabulario se vuelve raquítico y yo empiezo a caer en un en un letargo así pero que a ti no te pase pero que no te pase entonces esas son demasiado improvisado el podcast ahora y con 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 más este con más espacio yo dije que lo iba a hacer todos los días si podía y puedo hacerlo todos los días pero el hecho de no trabajar el hecho de no moverme el hecho no salir de la casa el hecho de no de no poder ir a ir a platicar con las personas que platico cuando trabajo de no de no tener contacto humano intelectual este también me puede mucho me afecta y ese es está cabrón está cabrón y yo creo que es el tipo de 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 estupidez y que te da la inactividad no el tipo de estupidez que te da no ir a la escuela el tipo de estupidez que te dan no 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 terminar una carrera y no ir a trabajar y quedarte en tu casa quedarte en tu casa este haciéndote tarugo no bueno pues ahí está vamos a otro tema ya matamos ese tema con una duken y vamos a hablar de una señora que me da mucho me da mucho no sé me dan ñañanas me dan ñañanas pensar en esto me dan ñañanas pensar en que a a una señora que es una persona que que hace ha hecho mucho daño a este país este le den un doctorado bueno pues vamos a ver de quién es que pase el desgraciado adelante pues ahí está precisamente otorga doctorado honoris causa a laura bozo y se y este el congreso de y se deslinda el congreso de ciudad de mx la conductora peruana publicó foto fotografías con diputados de morena quienes también recibieron un reconocimiento afirman que las autoridades que sólo prestaron el auditorio sin conocerte desde la ceremonia el congreso de la ciudad de méxico se deslindó anoche del doctorado honoris causa que la tarde de este martes dos instituciones académicas entregaron el salón benito juárez en el inmueble legislativo así es le dieron un doctorado a laura bros bozo en el congreso si este no más porque si así no más porque si este incluso muchos pensamos que que laura bros no cuenta con con atribuciones ni ha hecho nada para para que se un doctorado honoris causa sin embargo se le dio se le dio es doctora ya no sé que la neta esa ella salió con toga y birrete de color negro y vivos amarillos para fundirse un abrazo con los legisladores de morena y pero no dicen de qué es el doctorado que le dan nomás dice que le dieron doctorado saber doctorado en gritar o no se dice emocionada no sólo por el doctorado honoris causa sino también por la medalla benito juárez otorgada en el congreso de la ciudad de mx por la defensa de los derechos humanos de la mujer gracias méxico y dedicando a las mujeres más humildes mismas humildes con comedores no manches o sea como le dieron un doctorado a esta mona y a un ciudadano normal como como nosotros si queremos hacer una maestría nos cuesta como 20 mil pesos y si queremos hacer un doctorado nos cuesta como 50 como 200 mil pesos bueno 20 mil pesos este al año no y no y es un doctorado de una universidad chavita una maestría así en una universidad reconocida son como 200 mil pesos por el doctorado y aquí a esta señora le dio un doctorado honoris causa o sea solamente porque tiene el honor de haber hecho según esto algo y que según defienda la mujer con sus carritos sandwicheros pues bueno ahí está tú qué opinas de eso le le das un estás de acuerdo con que le dé un doctorado a la señora laura bozo la verdad está está difícil no que pase el desgraciado sí que pase que pase que regrese el el doctorado honoris causa por otra parte si tú pensabas tienes un bueno tú no porque el chavo ruco pero tienes un sobrino primo o vecino que está chavillo y quiere entrar a las fuerzas aéreas o el ejército ya puede entrar y que no es que tiene un tatuaje ya tiene un tatuaje no puede no ya puede entrar a estas instituciones así siempre y cuando el tatuaje no se encuentra en lugar visible con el uso del uniforme siempre y cuando se tenga una dimensión máxima de 10 por 10 centímetros cuadrados o sea debe estar chiquillo el tatuaje y que las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología al delito o sea una 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 suástica una cruz gamara de los nazis no puedes tener una calavera balanceada no puedes tener cosas así un hello kitty está chido no está chido dice que en caso de que tenga más de un tatuaje que esto no sean del de no sean mayor al 10 por ciento de la superficie corporal o sea si tienes todo el brazo no es no es tanto pues tienes todo el pecho tatuado pues ya es como eso es como el 30 por ciento ya no se puede entonces este sacar restar tal que los los soldados no pueden tener perforaciones este ningún tipo así que si ya se te perforaste la oreja ya no puedes entrar y que si este si eres mujer solamente las orejitas no ahí está esas fueron las noticias que me llamaron la atención hoy y con eso terminamos pero nos voy a dejar con una canción que es de de semi sonic que esto sonó en los 90s es de semi sonic se llama secret smile la rola está muy bonita está muy chida está muy chingona chipocluda y se llama sonrisa secreta habla de un cuate que tiene una una novia que es así como modelo bonita guarita chida este se ve en 90 60 90 y este y que es como es modelo tiene la fama de ser una modelo muy fría y este resulta que tiene una sonrisa que es una sonrisa secreta que solamente usa para él una canción bonita romántica una canción que está está bonita está chida esta vez es la canción chaburruca de hoy y escúchala te dejo con te dejo con 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 esa canción yo me despido sígueme en redes sociales belmar 777 o abel hernández en instagram y este dale me gusta deja un comentario dale like a el podcast te dejo con la canción no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!